¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! La perna grossa La roda, la roda rosa La sozinha, la perna grossa La tatu subió a serra Con cama de la samba Bota la sutil a la samba La tatu, la luz de amor La roda, la roda rosa La roda, la roda rosa La roda, la sapato Da tatu, la roda grossa La roda, la roda rosa La roda, la tatu La roda, la tatu La roda, la tatu ¡Erois! ¡Gracias! 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 Música Música Opa! Música Música E dá bonito de vez Música Alegria Música E lá na serra a viola chora Música Que o dinheiro da escola É coisa linda, disse o livro Bonito Bonito Opa! Música Heróis E vamos se preparando Para a despedida, moça! Simbora, heróis! Simbora, heróis! Simbora! 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 Música Para buscar Pois não vai Te deixar de ser Quem era Mas, se o mesmo Passa, teça Vamos no Brasil Canta, Brasil Para conocer, mostre el brazo y el ser Heróis Cruze las sedas, fronteiras y mar Fuera los calvones, no va a dejar de ser quien es Y así se dispone, heróis para el fin Cana Brasil, mostre el brazo y ser Y así se dispone, heróis para el fin Y así se dispone, heróis para el fin Y así se dispone, heróis para el fin Y así se dispone, heróis para el fin